Estamos muy contentos porque estamos cargando un nuevo contenedor de solidario con destino a Cuba, nuestra isla querida, y gracias a toda la colaboración de todos los compañeros y compañeras que durante todos estos meses no han parado, no han parado para poder que este contenedor salga un día como hoy. Y ya es el tercero del 2024, pero es el sexto de la campaña que llevamos permanente con Cuba desde el año pasado hasta aquí. Y ya llevamos un buen ritmo. Porque la solidaridad, capacidad de coger materiales, de contactos, de cara a acumular material sanitario para mandar a Cuba, tenemos este tipo de capacidad. Pero lo que nos falta un poco son los medios económicos. Seguimos recogiendo económicamente dinero a través de todos los ayuntamientos con la colaboración maravillosa del Fondo Catala de Cooperación y conjuntamente con la plataforma Defensa en Cuba se está llevando a cabo toda la campaña y la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos. Dentro de la campaña de recogida de material sanitario para Cuba, que hacemos la coordinadora catalana Defensa en Cuba junto con el Fondo Catala de Cooperación, vamos haciendo puntos de recogida o de almacenamiento itinerante. En este caso, pues, nos encontramos en Mollet, en este local que es un local de la Comunidad Musulmana de Mollet, que nos ha cedido fruto de una colaboración entre tres partes, el Ayuntamiento de Mollet, la Comunidad Musulmana y Mollet en Cuba. Nos lo han cedido por un periodo de seis meses en el cual, pues, la coordinadora, Defensa, ha ido almacenando todos los productos sanitarios en este establecimiento. Desde Mollet en Cuba y desde la coordinadora Defensa, estamos súper agradecidos a esta entidad, a la Comunidad Musulmana de Mollet, también al Ayuntamiento, que ha servido un poco de nexo de unión entre Mollet en Cuba y la Comunidad Musulmana. ¡Gracias!